Jesús utiliza imágenes para poder expresar realidades muy profundas, realidades que es difícil expresar en palabras. Entonces Jesús se baja a nuestro nivel. Esto es lo que ha hecho, es lo que llamamos la kenosis. La ha dejado al cielo, se ha puesto a nuestro nivel. Y nos habla con palabras que podamos entender. Y lo hace a través de las parábolas, a través de tantas analogías. La del buen pastor, el sembrador, la casa construida sobre la roca, etc. Y hoy utiliza esta imagen de la vida. Ya en el Antiguo Testamento, los profetas utilizan la imagen de la viña. La viña del Señor, dice, es la casa de Israel. Y también en los Salmos aparece, que a la viña le han roto la cerca y la han devastado. Y Jesús también utiliza la parábola de los viñadores homicidas, de aquel que va a recoger fruto. Pues bien, Jesús en la última cena, dice, yo soy la verdadera vid. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. El que la ha plantado. Y el que la cuida. A todo sarmiento que no dan fruto en mí, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vamos a pararnos aquí un momento. El Padre es el labrador. El que ha plantado la vid y va haciéndola crecer para que se convierta en una viña. Pero una viña que tiene una sola raíz. Tienes una sola vid verdadera. Todo lo resto, todo el resto son esquejes. Digámoslo así. Que van injertándose en esta vid. Y esta raíz, que es Jesucristo, comparte su sabia, esta verdadera vid, con los sarmientos. Si un sarmiento no da fruto, significa que está muerto. O una de dos. O no está bien conectado a la vid y por eso no está dando fruto. O está chupando sabia. Para nada. Porque no se refleja en la misión de los sarmientos que es dar fruto. Y entonces dice que al que no da fruto lo corta. ¿Cuál es este fruto? El fruto de la vid es la uva. Y de la uva se hace el vino. Que es lo que Jesús toma en la última cena para decir esta es la nueva alianza sellada en mi sangre. ¿Cuál es el fruto de la vid? Es la entrega de la propia vida. Es la fidelidad a la alianza de Dios con los hombres. Es esta alianza de amor que se ha sellado en la cruz. Es esta sangre de Jesús derramada hasta la última gota. Este es el fruto de la verdadera vid. ¿Cuál es el fruto de los sarmientos? En principio está llamado a ser el mismo. Fijaros lo que dice. Al que da fruto lo poda para que dé más fruto. La vida hay que limpiarla. Como todos los árboles hay que quitar las ramas muertas para que pueda crecer bien. para que no se gaste energía sin sentido. Y entonces sigue Jesús diciendo vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo poda el Padre la vida? ¿Cómo limpia el Señor esta vida para que queden los sarmientos que tienen que dar fruto? ¿Por su palabra? A través de la palabra. ¿Dónde se contrasta nuestra vida y el Señor nos va puliendo? ¿Dónde se va viendo si estamos dando fruto o no? ¿De qué manera podemos saber si estamos caminando bien o no estamos caminando bien? ¿Cuál es nuestra piedra de toque? ¿Cuál es nuestro test de comprobación? ¿Dónde nos tenemos que mirar? ¿Cuál es nuestro espejo para ver si vamos asemejándonos a Jesús o no? ¿Son los sentimientos? No. No son los sentimientos. ¿Son las oraciones que hago todos los días? Tampoco es ese. El espejo. El espejo. El instrumento de poda que Dios utiliza con nosotros es su palabra. A través de su palabra el Señor va moldeándonos conforme a su voluntad. Dirá María aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra. Para que se hagan nosotros según la palabra de Dios necesitamos una relación continua y constante con la palabra de Dios. necesitamos poner siempre nuestra vida nuestros actos nuestras decisiones nuestros deseos en contraste con la palabra de Dios y ver si casan y ver si van por la misma línea y ver si hay algo que se sale del dibujo y entonces ahí a través de su palabra el Señor nos va podando esta poda a veces será una confirmación y un empujón de ánimo quitándonos algo que nos pesa que nos duele otras veces será un tirón de orejas cortando alguna parte de nosotros que nos lleva a pecar otras veces será una corrección mostrándonos que hemos dado pasos que no están bien otras veces será una denuncia iluminándonos aquellas cosas donde tenemos connivencia con el mal cada vez de una manera la poda a veces es agradable y a veces no lo es hay niños que les encanta quedar limpios que los bañen y hay niños que parece que los estés torturando cuando los metes en la bañera a veces a ti mismo quedarte limpio que te puede ayudar pero si tienes una herida abierta limpiarla escuece con la poda pasa lo mismo a veces la poda no es de nuestro gusto pero es buena señal porque es que el señor va cincelándonos va puliéndonos va desquitando lo que sobra lo que estorba y dejando lo necesario para que permanece de mí y yo en vosotros porque vosotros sin mí no podéis hacer nada sin mí no podéis hacer nada porque no tenemos vida no tenemos vida la termomix puede ser un robot estupendo para hacer un montón de platos en la cocina pero si la desconectas del enchufe no va tú puedes ser una termomix o puedes ser una trituradora de las de toda la vida y tener solo una función puedes tener muchos dones o pocos dones puedes tener muchas capacidades o pocas capacidades pero desconectada del enchufe no funcionas y esto nos pasa en nuestra vida desconectados de la oración ahora sí desconectados de los sacramentos no funcionamos ¿dónde nos unimos a esta vida? pues de una manera especial y sobre todo en la Eucaristía por eso dice Jesús si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros las dos cosas pedid lo que deseáis y se realizará pero claro esto que deseas estará unido al corazón de Jesús y estará unido a su palabra será conforme a su palabra porque sus palabras permanecen en ti entonces claro pedid lo que deseáis porque será la voluntad de Dios lo que deseáis que será santificado sea a tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo será todo según Dios quiere no será nada que te lleve al pecado ni a tu destrucción será Señor que ocurra en mí lo que sea que me lleve al cielo que ocurra en mí lo que sea que sea para cumplir la misión que tú me has dado en este mundo sanación sanación Señor enfermedad enfermedad abrazo la cruz riqueza riqueza y lo pondrá al servicio de los demás pobreza pues pobreza y pediré a los demás alegría pues compartiré mi alegría con los hermanos tristeza pues te alabaré y te suplicaré en medio de mi tristeza pedid lo que deseáis deseas lo que Dios quiere para ti por eso dice con esto recibe gloria mi Padre con que deis fruto abundante así seréis mis discípulos con que podamos dar nuestra vida esto es dar fruto abundante dar la vida el fruto no se mide por los éxitos el fruto se mide por la entrega de la vida el fruto se mide por los frutos del Espíritu Santo en ti el amor la alegría la paz la paciencia la afabilidad la bondad la prudencia la modestia el dominio de sí ahí es donde se ve si estás dando fruto pues bien pidamos al Señor quería haber hablado de la primera lectura también pero ya me he alargado demasiado pidamos al Señor que hoy en este día de San Juan de Ávila nos conceda permanecer unidos a la vid pidamos por todos los sacerdotes que son sarmientos también de esta vid que somos sarmientos de esta vid para que permanezcamos siempre unidos a Jesús por la oración y la eucaristía y que permanezcamos siempre unidos a la iglesia como los apóstoles y los presbíteros unidos y como San Pablo se acerca y como San Pablo se acerca a buscar a los apóstoles para ser confirmado en su misión pidamos que podamos ser fieles a lo que el Señor nos ha entregado San Juan de Ávila llamaba profundamente a la conversión a todos los fieles y a todos los sacerdotes con palabras muy claras y con mucha fidelidad a la escritura y a la tradición de la iglesia y a las enseñanzas de la iglesia pues pidamos por todos los pastores de la iglesia obispos sacerdotes diáconos para que especialmente en aquellas situaciones donde aparece la confusión donde aparece la división donde aparece la separación de la vid donde aparece interpretaciones ajenas a la inspiración del Espíritu Santo pues el Señor pueda reconducir a la iglesia por sus caminos para que todos 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 podamos permanecer y dar fruto abundante que así sea y dar fruto abundante y dar fruto abundante que así sea y dar fruto abundante y dar fruto abundante y dar fruto abundante y dar fruto abundante